Les saluda su hermano en Cristo, Fraipalero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 7 al 15, correspondiente al jueves de la decimoprimera semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las grandes preguntas que nos hacemos los cristianos de todos los tiempos, es sobre cómo debemos orar. Y en el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña cómo debe ser la oración de sus discípulos. La oración debe ser, no de muchas palabras, dice Jesús, ni con tanto adorno como hacen los paganos. La oración más bien, debe ser un diálogo sencillo y humilde con Dios nuestro Padre, en quien confiamos. Orar es hablar con Dios, no con un Dios distante y desconocido. Orar es hablar con papá, es abandonarnos a la protección del Padre que nos ama y nos cuida. Es reconocer e implorar que su reino de amor se haga presente entre nosotros. Es trabajar para que ese reino se haga vida. Orar es confiar que nuestro Padre nos proveerá todo lo necesario para vivir. Orar es reconocer nuestras debilidades y pecados. Es reconocernos necesitados de la misericordia divina. Orar es recibir y dar perdón. Orar es rechazar la tentación y reconocer que nuestro Padre nos apartará de todo mal. Jesús en su palabra nos deja esta bella síntesis de cómo debemos orar. Hagamos pues el intento y veremos cuán hermoso y gratificante es hablar con nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de la penitencia. Concédenos por sus méritos e intercesión, que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.